Si estás buscando eliminar un tatuaje, puedes hacerlo con nosotros. Tenemos la mejor tecnología disponible aquí en la península. Se llama Spectralutronic. Es un láser key switch de nanopulsos que hace pulsos muy cortos en muy corto tiempo. Lo que hace es proyectar una luz a través de tu piel, pegarle al pigmento del tatuaje y dividirlo en muchas moléculas. De esta manera, al cuerpo le es más fácil degradar. El proceso es lento porque para que no genere ninguna cicatriz en tu cuerpo, lo tenemos que hacer de esta manera y que sea muy natural que tus células vayan degradando poco a poco el pigmento para no generar ninguna cicatriz. De esta manera, vamos eliminando el tatuaje sin dejar rastros. No tienes por qué experimentar ningún dolor en la terapia porque utilizamos anestésicos inyectables abajo del tatuaje para dormir el área y usamos una microcánula, hielo y vibración para distraer tu dolor. Podemos también disminuir el pigmento con la tecnología de láser de Spectralutronic que tenemos aquí en la clínica. Con mucho gusto ven y valoramos exactamente cuál es el diagnóstico correcto que tienes para darle el tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!